Esta es mi tierra Esta es mi Perú Esta es mi tierra Esta es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol La arbolada flamea Mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con más trabajo y amor Esta es mi tierra Esta es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú En la costa, su riqueza Con la sierra, su verdón Y en costa, montaña y selva A la civilización El orgullón de mi raza En su noble tradición Es ella la que nos une En el norte, centro y sur Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol El arbolada flamea Es mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con más trabajo y amor Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú La historia viril del sol La historia viril del sol Y en costa, montaña y sierra Y en costa, montaña y selva A la civilización El orgullón de mi raza En su noble tradición Es ella la que nos une En el norte, centro y sur Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol El arbolada flamea Mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con más trabajo y amor Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Y en costa Así es mi Perú